El programa permite la gestión de siniestros de automóvil, siniestros diversos, tanto de uno como varios peritos a la misma vez. El programa puede trabajar en monopuesto, en una red local de varios ordenadores o bien puede trabajar en internet a través de lo que es nuestro servidor. El programa se aloja en nuestro servidor y se accede desde cualquier ordenador situado en cualquier parte del mundo. Vamos a ver lo que son los ficheros básicos. Estos son los que hay que dar de alta antes de introducir lo que son siniestros de automóvil o siniestros diversos. También se pueden dar de alta cuando estamos introduciendo un siniestro, pero recomendamos darlos de alta anteriormente. Primero tenemos el fichero de peritos. En el fichero de peritos daremos de alta los peritos que van a llevar los distintos siniestros. Dentro de la ficha de peritos, luego podremos ver todos los siniestros que hemos adjudicado a ese perito, tanto de diversos como de autos. Siempre los siniestros están divididos así, en autos y en diversos. Compañías de seguros, exactamente igual que con peritos, cuando entramos en una compañía de seguros podemos ver por un lado lo que es la ficha de la compañía de seguros, los datos estáticos de la compañía. Podemos ver también el precio de la foto y el precio del kilómetro que tenemos para esa compañía. Podemos ver los siniestros de autos que están adjudicados a esa compañía y en los que hemos dicho que se factura a esa compañía. Siempre serán dos consideraciones por parte de la compañía. Siniestros de diversos exactamente igual cuando hemos dicho que el siniestro corresponde a esa compañía y cuando hemos dicho que se factura a esa compañía. En lo que son talleres, los talleres que tenemos concertados, cuando entramos en un taller podemos ver, aparte de los datos estáticos del taller, pues todos los siniestros que se han adjudicado a este taller. En las rejillas siempre podemos hacer que se ordene por la cabecera. Si por ejemplo queremos ordenar aquí por provincia, solamente debemos pulsar en provincia y con eso se ordenan todas las fichas por lo que es la cabecera. Luego tenemos unos ficheros auxiliares que utilizamos en lo que son siniestros de automóviles, que son por un lado lo que son materiales, los materiales utilizados en las reparaciones con lo que es su valor, que también se puede introducir a la hora de dar de alta la minuta o el parte. En trabajos de automóviles, exactamente igual, podemos introducir los trabajos de automóvil que luego vamos a incluir en lo que son siniestros de automóvil. Y el tercer concepto que utilizamos para ahorrarnos trabajo dentro de siniestros de automóvil son textos que utilizamos para descripción de observaciones, notas de lo que son las reparaciones. Estos textos se pueden dar de alta aquí en el fichero de textos de siniestros de automóvil y luego se pueden utilizar repetidas veces dentro de un siniestro de automóvil. Hasta aquí la parte primera del curso de Peritos 3000.